El Consejo Mexicano para la Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas, Comepesca, que preside Citlaly Gómez, realiza el primer Summit Latinoamericano por la Sustentabilidad Pesquera y Acuícola. El evento, que concluye el viernes, busca ser una plataforma de aprendizaje, intercambio de experiencias y debate entre especialistas de Latinoamérica para analizar la situación del actual sector. Los objetivos del encuentro son impulsar y acelerar el desarrollo de la sustentabilidad en el sector, intercambiar experiencias exitosas entre los países y organizaciones participantes, incentivar programas y proyectos de colaboración entre el sector privado, social y público, así como promover y apoyar iniciativas de sustentabilidad de organismos reguladores, actores de la cadena de valor y consumidores. En la conferencia participan más de 150 especialistas de Chile, Perú, Estados Unidos, Japón, Argentina, Canadá, Costa Rica y diversos estados, quienes buscarán acuerdos que beneficien la pesca y acuacultura en Latinoamérica. El secretario de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán, Rafael Convalucier Medina, comentó que la dependencia a su cargo define políticas públicas para preservar los recursos marinos para que detonen la sustentabilidad del sector. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Lib de Nojeda.